Es que yo siento intocable, güey, como un eterno jamming. Siento que están jammeando todo el tiempo, güey. Como platicando entre los instrumentos. Exacto. Y lo hablamos siempre, de que aquí tenemos la libertad de cada quien hacer lo que queramos. Entonces eso... Y somos los mismos músicos de siempre. Y eso nos lleva a que ya sabemos para dónde va, o sea, que hay que meter aquí, que hay que meter acá. Entonces vamos armando la canción y se arma, y se armó, y la escuchamos y órale, sí, está bien. De repente, sí, unos pedaditos, es que este pedazo, cámbale aquí tantito, güey, para que no te metas con lo que estoy cantando, o acá, o sea, para no chocar. Y luego así, así, lo arreglamos y ya quedó. Pero no es... Nunca, fíjate, desde un principio, nunca fue difícil para... Cuando nos sentamos a hacer música, nunca se nos hizo difícil. Nos sentábamos y nos mandamos una canción, y la escuchábamos, y nos sentábamos, vamos a darle. Y luego, ¿cómo se ve? Ahí quedó, y la escuchábamos, y está. Hubo magia desde el principio. Sí, y no por ser, o sea, que los mejores músicos que existen, pero simplemente, pues somos los seis que siempre hemos estado, y el equipo siempre ha sido el mismo, y la mentalidad de todos es la misma, y ahí nos acoplamos y así quedó.